¡Hola a todos! ¡Ya ha llegado la Navidad! ¡Bien! Me encanta la diversión, la comida y la magia. Sobre todo que las personas son más amables unas con otras en esta época del año. Me hace pensar en lo afortunada que soy y me inspira a ayudar a aquellos que no están en la misma situación que yo, como hoy. He estado recogiendo juguetes y voy a donárselos al hospital infantil. ¡Fotabomb! ¡Bum! ¡Os he trelleado! ¡Viva Trey! Vale, corramos un tupido velo. Ese era mi vecino Trey. En fin, como iba diciendo, en esta época del año es muy importante arrimar el hombro por los demás y ser más considerado con los que te rodean. ¡Trey! ¿En serio? Estoy intentando hacer mi videoblog. Estoy muy ocupada. Sí, ocupada dándole regalos a todos menos a mí. ¿Por eso haces el tonto? ¿Quieres un regalo? Por favor, como si fueras a tener algo que me interesara. Pero, ¿me das uno de esos? Sería la caña. ¡No! Esos son juguetes para los niños del hospital. ¡Oh! Entonces, por haber hecho todas esas payasadas, ¿ahora pensarán que soy tonto, cruel e insensible? ¡No os mováis de ahí! ¡Ay, madre! Bueno, estamos a punto de llegar al hospital y Trey se ha portado realmente bien. ¿De dónde has sacado todo eso? Mis padres nunca saben qué regalarme y siempre me acaban comprando de todo. ¡Guau! Pues eres muy amable por donar tus cosas. ¡Ah! Sé que algunas veces puedo parecer un niño rico, mimado o de moste muy guapo, pero no soy de piedra. Sé lo importante que es pensar en los demás, sobre todo en esta época. Yo tengo de todo, pero hay muchos que no. ¿Es muy cursi? No quiero sonar cursi. Voy a decirlo de nuevo, esta vez con sentimiento. Vale, vamos allá. Trey, oye, estamos en directo, pero has estado genial. Ayudar a los demás no es cursi. Venga, vamos dentro. ¡Ha sido alucinante! ¡Has hecho muy felices a esos niños! Sí, yo también puedo ser enrollado. Por alguna razón la gente nunca me ve así. Ah, bueno, ¿y si pruebas a ser enrollado más a menudo? Pues igual te hago caso. Sobre todo después de haberme hecho el regalo perfecto. ¿Compartir la satisfacción de colaborar? Sí, ese. Y dejar que salga en tu videoblog. ¡Por fin! ¡Chao! No, tienes que decir paz para despedirte. ¿Listo? ¡Paz! Vale, está bien. ¡Paz! Venga, ¿listas? Sí, eso es. Vale, uno, dos y tres. ¡Paz! Pues yo creo que decir chao mola más. ¿Solo lo pienso yo?